Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver que hace el sospechoso día muy especial porque ha empezado el Major y os voy a comentar un montonazo de cosas mientras vemos a sospechosos que os serán de interés como cómo canjear vuestras cajas, todo el tema del pick-em, etcétera, etcétera. Así que vamos a ello. De momento aquí el sospechoso jugando con inteligencia. Vamos a ver cómo resuelve este 1 para 2 que tiene en B. Ahí supongo que le habrá oído a ese, pero esto ya se lo creo. Lo ha hecho todo demasiado bien. Bien, vamos a ver. Uff, hay dos personas, Dart y Toucan, que van demasiado bien. 30 kills en 16 rondas, eso es hacerse dos por ronda. Uno lleva un 90% y el gesto otro 76. Podemos estar en una partida en la que hay tres hakes porque este tío ya hemos visto que con el Warhack va muy fino. Así que bueno, vamos a ver el Major, chavales. Ha empezado hoy. Creo que os voy a poner en la descripción. Espero acordarme porque este vídeo lo estoy grabando días antes, ya que este domingo es mi cumpleaños, son las fiestas en mi pueblo y voy a ir más pedo que Alfredo todo el fin de semana. Por lo tanto, estoy adelantando los vídeos como brúen profesional. Os voy a poner en la descripción emisiones en español, ¿vale? Hoy, cuando estoy grabando miércoles, ya ha confirmado Pitu, que es un excelente caster y siempre está acompañado de los mejores, que lo va a retransmitir en español. Lo que pasa, que no lo sé aún, no sé si podréis obtener ahí el desafío de las cajas. Simplemente tenéis que ver un partido, ¿vale? De toda la fase, solo tenéis que ver un partido por Twitch, por Steam, donde sea, y os da en las cajas, así que si en su streaming no lo da, tranquilos que con solo ver uno. Y ya luego paséis por su streaming y ya está. Porque preferiréis, supongo, ver todo en español. ¿Y qué cosa más que comentaros también? Bueno, no sé si lo sabéis, pero ya os lo confirmo. Voy en el Major del 5 al 9 de septiembre. ¿Por qué solo en la fase final Black? Porque no se puede ir antes, básicamente. Porque solo está abierto para el público en la última fase. Vamos a ver si hay cosas interesantes para comprar. Vamos a ver si puedo hacer vídeos, si alguna marca me facilita hacer algo con algún equipo que haya quedado eliminado. Como sabéis, es muy complicado grabar con equipos en el Major. ¿Por qué motivo? Porque ellos van a competir, no van a hacer vídeos con youtubers. Y eso es como si tú, antes de un partido a Cristiano Ronaldo, le dices Oye, crack, ¿te grabas un vídeo conmigo? Pues te van a mandar a la mierda. Pues lo mismo pasa con los jugadores profesionales. Así que veremos, veremos qué puedo grabar en Berlín, pero algo saldrá. Espero también hacer muchas compras para vosotros, para los eventos que voy a ir. Porque confirmadísimo que voy a ir a la Madrid Gaze Week de octubre. Y al casi... Bueno, vamos a poner un porcentaje. Vamos a decir que está entre 60 y 70% que voy a ir a la AGS Argentina-Buenos Aires. Un país que ya tengo muchas ganas de visitar. Y veremos si en un futuro iré a más. ¿Te has dicho esto? Partidas yo creo que de 3 hackers están muy vistas. Voy a ponerle... No sé si tiene AINHACK. Yo creo que sí tiene AINHACK. Una cosa que se ha ido haciendo durante la partida. Los tiros con el scout también algunas. No sé si se lo está activando o desactivando. O sea, no se lo ha metido. Tampoco. Pero bueno. El wildhack yo creo que está claro. También está claro que hay 3 hackers en esta partida. Aquí como veis se esconde cuando sabe que pusea en la zona de larga. Su compañero Tukar le está haciendo todo el trabajo sucio. Yo supongo que... Aquí la partida la gana el que más hacks se tiene. Porque en el equipo CT, 2. En el equipo terrorista, 3. No sé si disimulaba un poco. Pero evidentemente el porcentaje de Jesús es una auténtica locura. De hecho, si encima les añades un bot... Voy a poner que tiene AINHACK por algún tiro. Que he visto así rarito. Pero lo que sí... O sea, 100% sé que tiene wildhack. Y se puede activar otras cosas más. ¡Vamos a darle caña! Por cierto, si estáis viendo aquí lo de los pases es porque lo he dicho. Estoy grabando este vídeo a día miércoles. Y los pases los tengo que dar esta noche. A los ganadores. Como sabéis siempre, los ganadores se pueden ver en el glim del sorteo. En el cual también se puede ver la fecha de finalización del sorteo. Que es una cosa que siempre me preguntáis. Y yo les envío al correo electrónico que me juntáis. Que es el ganador. Y que me den su Steam Trader para tradearles el arma. El arma siempre lo hago de esta manera. Para que no haya ningún fraude. ¡Vamos por la tercera caja! Vamos a ver si nos toca algo, por favor. Algo amarillo. No parece. Así que ahora vamos a por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa del lake. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Creo que de los mapas que más odio del 2 versus 2. Decidme para vosotros cuál es el peor mapa. Para mí, sin lugar a dudas, lake, rialtos o mapas que me aburren muchísimo jugarlo. Me parece demasiado inteligente eso. Le ha metido las dos balas atravesando. Vamos a ver si tiene wallhack. I'mhack no parece. Bueno, esa zona es demasiado normal. Vamos a ver. Bueno, ahí te ha visto la cabeza. Le mete... ¿What? ¿No quedaba otro con vida? O sea, acaba de pasar algo muy raro. O era un bot y acaba de volver. Vale, pues sigamos. Le ha vuelto a ver. Pero este se postula como alguien que va cargado con wallhack. Sigue mirando arriba. Ahora... Este tío. Este tío ha sido demasiado bueno para no llevar a I'mhack. No parece. Vale, tiene al AV pero allí al fondo. Fíjate como más o menos le estaba piqueando ahí. Y justo cuando se ha girado ya ha decidido entrar. Parece que el wallhack es muy real. ¿Eh? Le va a esperar, supongo. Vamos a ver lo que hace el CT. Está tardando demasiado para mi gusto. A ver, tiene AVP, es cierto, pero... Vale, ya está en esa zona. Ojo. Está mirando hacia arriba. Ahí no está escondido. Él lo sabe perfectamente. Se ha escondido en la mejor zona. Ahora sí que ha subido. ¡Y...! ¡Qué lástima, tío! La ha dejado 50. Sigo diciendo que lleva wallhack. Este tío tiene el PP. Está el primero. Siento la cámara rápida. Por cierto, ahora os explico cómo canjear los tokens que se me ha olvidado antes. Su compañero mata al segundo. Esto es un 6 a 0. Y encima en estos mapas de mierda se cargan mal la gente. Al menos a mí en el 2 vs 2, en el mapa que más se me han cargado, ha sido este mapa de Lake. Creo que es el... Sí, sí. Creo que es el que más... ¡Uf! Ahí se la hizo la mira. ¡Una barbaridad! ¿Lo habéis visto? ¿Hola? Está estando al puto árbol todo el rato. Se ha puesto ya linehack, ¿eh? Se ha puesto ya linehack. Está puto trolleando. Y bueno, evidentemente ya está. Ahí lo tenemos. Empieza dando headshot. Le tira la atravesada. Y otro hack más que no volverá a ver la luz porque no lo hemos cargado hasta que se haga una cuenta gratuita. Porque así es CSGO. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Vale, para canjear los tokens. Vais aquí, ¿vale? Y no, aquí no vais. Vais aquí. Le dais a redeem, ¿vale? Y aquí os aparecerán los partidos que ya se han jugado. Elegís vuestro favorito. De ahí saldrá un jugador al azar, ¿vale? Los que más se van a cotizar son los de la gente famosa. Os pongo un ejemplo. Si vais a por un partido G2 y te toca el de Kenyés, se venderá por más dinero. Porque ahora, como sabéis, los tokens se vende... Joder, tío, que me equivoco. Los tokens se vende a 2.65. Las cajas que van a valer más de ese dinero son las cajas que van a tener la firma de jugadores famosos. Por poner Kenyés, Ceibu, Guardian, los Maester, etcétera, etcétera. La firma de jugadores cacas... Valdame, no jugadores cacas, ya me entendéis, ¿no? Jugadores que no son tan famosos. Que ese jugador caca me revienta 20.000 veces. Y además en el Major se va a forrar. Dicho esto, vamos ya por la siguiente apertura. Tres nuevas cajas. Vamos a ver si nos toca algo que merezca la pena. Vamos a hacer una apertura rápida. Y nos toca un MP7. Maravillosa. Digo, a ver si cuela. La última vez que me tocó un cuchillo, creo recordar que fue haciendo esa técnica. Pero si el tag no le funciona, con 2.000 cacas me va a funcionar a mí. ¡Vamos a ver! Muy de perro se prefería la rosa. Bueno chicos, ahora sí que sí. Vamos a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de caché. Y vamos a ver qué hace el sospechoso. Tres cazando hackers. O tres sospechosos. Tres mapas diferentes. Eso me mola. Y por cierto, se me ha olvidado conectar el foco. Mil disculpas. Y de momento, atención a este tío. Es una zona en la que se puede meter perfectamente. Pero, uf, le han venido por la espalda. 9 a 10. Vamos a ver si va cargado. Hay uno del otro equipo que va a 29 a 10. ¿Qué hacen aquí estos troleando? ¿Están troleando? ¿Qué están haciendo? Vale. Ya se ponen a mover. También me he fijado en el bunny hop de al principio. Parece que sí. Aunque es un bunny hop que no es el mejor del mundo. Parece que algo lleva. Vamos a ver. Yo creo que sí lo lleva perfectamente. Si este tío va cargado. O sea, wallhack. Y juega así. Me parece lamentable. Vamos a ver con qué nos encontramos. Por cierto, no sé si habéis visto el vídeo de ayer. Pero os recomiendo mirarlo. Porque chicos y chicas. Kenny es. Mi hermano me ha retado en Twitter. Me ha dicho. Oye. Porque la historia fue básicamente los resumos. Que un jugador. No me acuerdo ahora quién fue. Creo que fue Taco. Creo que fue Taco. Ganó a una persona de Twitter del mundillo de CESO. Que es bastante famosa. Que es Donazi. Y que ni él le ha dicho. Oye. Que yo también quiero un cuchillo. Y le digo yo. Te reto hermano. A VP India. Y el cabrón. Al loro. Me dice. Vale. Pero jugamos a iMap. Que no te lo quiero ganar tan fácilmente. Encima me vacila. Encima me vacila. Pero qué te crees. Que por ganar un Major me vas a ganar. Me va a reventar. Pero bueno. Estaremos ahí chavales. Le retaré. Como le gano un cuchillo a Kenny. Será lo mejor que ha pasado. O sea. Será. No sé. Mejor que el mundial de España. Es que no me puedo imaginar otra cosa. En fin. Vamos a ver qué es lo que pasa. Evidentemente este tío lleva un Warhack de la hostia. Pero se va perdiendo. Y es muy malo. Yo sinceramente pienso que lo está jugando en serio. Porque estamos viendo cosas que telita. Pero bueno. Vamos a ver. Situación de 4 para 3 para el equipo terrorista. En A no tiene nadie. Supongo que lo habrá coleado. Pero la bomba no está ahí. Acaba de meterle a ese un flick de su vida. Vale. Los SOS que quedan están en coche por la zona de medio. Vale. Va a salir por esta zona. Lo estamos viendo. Le meten la bala. Gana los antiterroristas. Atención. Que tanta troleada. Y va 9-13. Que como pierda la partida me puto descojono. No entiendo como gente con este tipo de hack puede perder. Bueno. El line hack ya se le ha activado. Por lo que parece. Porque hace estar ese tiro con el scoutelita. Vale. Sabe que tiene uno por la zona de coche. Tiene otro por la zona de Forklift. Que no me sale el nombre en español. Toro. Y vamos a ver. Randy Hopper real. No le dejan matar con esa VP. Situación de 2 para 3. Su compañero está muy tocado. Atención. Aunque supongo que aquí no tiene duda. Él tiene la bomba. La movida tiene en un minuto. Tiempo de sobra. Para pensar. Le están viniendo por la zona de Highway. Él lo sabe. Los está oyendo. Ahí los tiene. Su compañero muere. Atención que el M4S tiene muy pocas balas. Solo le queda una bala. Terrible, tío. Terrible este tío. Madre de amor hermoso. Eso nos wallbang, compañero. O sea, en la caja ahí dándole ese... No nos wallbang ni de santísima coña. Le vienen dos. Ya, de tantas veces la han rusheado por la espalda. Ha dicho, bueno, ya. Es lo que toca. Eso ahora sí que sí le mata. Con ese Einhack. De hecho, ahí le puede meter la bala que le mata. A la zona de Main se puede rushear. 9 a 15. Atención que como pierda lo celebramos, eh. Esto sí que lo celebro. Ahí le meterá su pobrecito en la cabeza. Mentira, porque a veces tiene Einhack y luego se lo desactiva. Es en plan, ya que abaste cara, planteará la bomba y supongo que se... Se la hará como pierda esto. Ya es que manda cojones. A ver, todos van por Highway. Por esta zona de corta. Vamos a ver, le tirará flash. No la esquiva. Es que no hace ni el esfuerzo del cabrón, eh. Puto troll. Ahí empieza el Einhack. Ahí empieza el Einhack. Y ya cuando tiene el... Uf, porque le ha matado a su compañero. Pues nada, le voy a dar ya cámara rápida. Porque no tiene sentido aunque pierda. Aunque pierda. Y pierde. Tremendo malo. Tremendo malo. Ni con Hax, compañero. Consigue ganar la partida. Pues para que veáis, chavales. Ni con Hax. Consigue ganar a gente que merece la pena. Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. El primer día de Major, por supuesto. Por si lo dudáis, habrá apertura de los paquetes. Intentaremos ir a por esa K-Black Laminate del paquete del vértigo. Que es el arma más deseada. Junta a la Masterpiece. Overpass. Alguna de Nuke. También supongo que será muy, muy querida. De Overpass. Quiero recordar que hay una AWP. Que ahora no caigo. Que también es muy querido. Recién fabricado. Ya lo miraré, ¿no? Caigo. Qué arma era. Era una AWP. Lo que sé. Pero bueno, chicos. De corazón. Esperáis que disfruta de este cazadundo. ¿Hack? Que si ha sido así, reventad el botón de like. Nos toca una AWP de puta madre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que será mañana. ¡Gracias!